Ya sabéis que luego hay en los telediarios, te enfrentan y claro, los telediarios buscan la bronca, ¿no? Sí, es normal, es mucho más atractivo una buena bronca entre políticos que dos políticos diciendo cosas y más. Luego nos echan en cara que no decimos cosas, pero en fin, ese es otro tema. Y es verdad que los ciudadanos tienen la sensación de que estamos todo el día reprochándonos unos a otros y es cierto que uno va por ahí y le dicen ¿y por qué no buscáis acuerdos? El gobierno lo intenta, pero en fin, no voy a ir por ahí porque eso me llevaría la bronca. Y ya sabéis que por otra parte no tengo pelos en la lengua y por tanto no me cuesta nada decir lo que pienso sobre lo que dicen los adversarios políticos, no me cuesta en absoluto nada, me parece que es parte de mi trabajo político y hoy voy a hacer una cosa un poco distinta. Así que os vais a aburrir un poco más porque no me voy a meter con Rajoy. Voy a intentar que los telediarios de hoy, si lo tienen a bien, transmitan las ideas de lo que estamos haciendo en lugar de transmitir esa pelea entre partidos. Si ellos quieren pelear, que peleen. Si ellos quieren hablar mal del gobierno, que hable mal del gobierno. Nosotros a lo nuestro. Así que hoy voy a pediros un esfuerzo de concentración para hacer algo menos divertido que podríamos hacer porque fijaros que hay cosas para comentar. Oye, me di esta mañana, me pondría las botas. Hay que aprender de la crisis. Hay que aprender que España no va a salir sin Francia, sin Reino Unido, sin Italia. Hay que trabajar en Europa. Por eso vamos a Europa a pedir cooperación y colaboración y por eso estamos poniendo políticas comunes para salir de la crisis y que no saldremos de la crisis si no salen los Estados Unidos o los países emergentes, algunos de los cuales también tienen síntomas de crisis. Eso lo hemos aprendido ya. Una crisis global exige soluciones globales y por eso nos esforzamos por conseguir la colaboración de las comunidades autónomas en las que confiamos para cumplir un objetivo de todos los españoles que es salir juntos de la crisis. Pues fijaros, esta es una semana muy importante para la economía española, muy importante. Estamos en una semana en la que el gobierno va a intentar dar un acelerón a la política de reformas de nuestro sistema financiero, fundamentalmente de las cajas, con un objetivo, que bancos y cajas presten, que presten dinero a las familias, a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios, que presten dinero para crear riqueza y para crear empleo. Ese es el objetivo de la reforma que vamos a impulsar, que vamos a acelerar esta semana. Esta semana también vamos a presentar una reforma del sistema de pensiones que tiene un objetivo fundamental, consolidar nuestro sistema público de pensiones. Es decir, que quien hoy tiene 45, 40 o 35 años sepa que cuando se jubile va a tener la pensión tan segura como la tienen los que hoy disfrutan de pensión en nuestro país. Estas dos reformas se van a presentar esta semana. Un conjunto de reformas que lo que pretenden es que la economía española compita en ese mundo global cuando la crisis, que ya está empezando a pasar, empiece a ceder. La austeridad de hoy son las pensiones de los próximos 10, 15 o 20 años. La austeridad de hoy es la que nos va a dar la posibilidad de tener recursos para seguir haciendo políticas sociales. Eso hay que explicárselo una y otra vez a la gente. Lo hicimos todos juntos. Lo hizo Alemania, lo hizo Francia, lo hizo Italia, todos juntos. Lo digo porque he escuchado estos días a Aznar decir que estábamos intervenidos y el otro día escuché también a Ramón Jauregui decir una cosa que es bastante cierta. Es decir, ¿de qué habla este señor? Si lo único que está intervenido realmente en este país es el Partido Popular, intervenido por él. Si es lo único que está intervenido. Siempre hay y ha habido, y la historia en eso es absolutamente implacable, crisis económicas y siempre ha habido salidas por la derecha y salidas por la izquierda. Y las unas conducen, ya sabemos, a que salen unos y los otros se quedan. Las otras son solidarias. Esas son las nuestras. Este es el momento. Y os voy a decir una cosa más. Solo ganarán si desistimos. Si no desistimos, como estamos cargados de razón y tenemos políticas que explicar y que defender, volveremos a ganar. Así será aquí en Castilla-La Mancha. Gracias, compañeros a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!